falleció este sábado el dirigente político tirso mejía ricard miembro fundador del partido revolucionario moderno prm el destacado intelectual estaba positivo al cubi 19 aunque sin síntomas según había informado el 24 de junio su hijo juan tomás el deceso del político se produce 13 días después de que falleciera su hijo tirso félix a consecuencia del virus además de político tirso mejía ricard es reconocido por sus aportes a la psicología en república dominicana que incluye la apertura de la primera escuela de psicología en la universidad autónoma de santo domingo en el año 1967 sobre la materia publicó más de 17 libros